Ustedes los mate 8 millones de estudiantes de institutos o establecimientos de educación pública en Colombia en este momento que están vagando por el paro de los maestros de FECODE y los que no participan como miembros de esta institución deben saber que aunque la constitución en Colombia otorga la educación gratuita a ustedes los estudiantes de escasos recursos en ningún momento esta misma constitución está especificando cómo debe ser la calidad que el Estado les otorga en cuanto al rigor y la calidad que ustedes reciban en los diferentes establecimientos del país por eso ustedes no pueden caer en la trampa de pensar que esta organización que en este momento está en paro buscando recursos, buscando que el Estado les otorgue mejores salarios, mejores primas, mejores bonificaciones no pueden esperar que esta organización esté preocupada por el futuro de cada uno de ustedes y de cómo ustedes van a entrar a la universidad y con qué facilidad o de cómo les va a ir en el mercado laboral es importante que desde ya sepan y entiendan que la educación en Colombia en cuanto a que ella los capacita para tener éxito en su vida al interior de nuestro país es muy importante que ustedes sepan que esa calidad de educación que les brinda a ustedes los establecimientos de educación pública en Colombia no tiene la calidad ni la posibilidad de que ustedes tengan con toda seguridad un futuro asegurado en Colombia por esta razón es desde ya importante que ustedes sepan que de cada 100 estudiantes que entra a la universidad 48 estudiantes lo logran gracias a sus recursos económicos y de cada 100 estudiantes que ya ingresan a la universidad 45 se tienen que salir más que todo por conocimientos por la calidad de los conocimientos y una gran mayoría de estos 45 por cada 100 vienen de las instituciones públicas de Colombia es que el Estado colombiano no ha concebido un sistema de educación que equipare el nivel académico que obtienen los estudiantes de los colegios privados comparándolos con los colegios públicos ustedes en este momento están vagando y todos estos días que están perdiendo y que ojalá no pero es muy posible que los empaten con su periodo de vacaciones todo esto es una pérdida para sus vidas los miembros de FECODE en ningún momento están interesados en el futuro de cada uno de ustedes ellos cumplen su labor con las herramientas que el Estado les brinda y hasta ahí pueden llegar lo más seguro y como ha ocurrido en los últimos años es que lleguen a un acuerdo un acuerdo que con toda seguridad va a ser temporal pero que nada les va a asegurar a ustedes que esas herramientas que necesitan para poder aprender a nivel de los alumnos de los colegios privados ellos se las vayan a otorgar o ellos las vayan a pelear con el Estado a no ser que el Estado se ingenie un sistema de educación digital a la par con el sistema de educación pública para que ustedes los más aventajados para que ustedes los más interesados en su futuro puedan comparar ambos sistemas y llenar todos estos espacios vacíos todos estos espacios vacíos que pueda que existan en la forma como les enseñan a ustedes en estos colegios públicos la constitución colombiana en ninguno de sus apartes el artículo 44 y el 67 no tocan el tema de que aunque esa educación es gratuita que calidad deba tener no hay parámetros no hay puntos de referencia y como no los hay es indispensable que cada uno de ustedes 8 millones de alumnos que están vagando en este momento hagan hasta lo imposible por buscar recursos con familiares amistades si les toca poner en la cajita así de cigarrillos como las que vemos en las calles para vender productos si les toca tocar puertas para recoger fondos y salirse cuanto antes de estas instituciones de educación pública es importante que lo hagan y que lo hagan y desde ya empiecen a acumular recursos porque el estudio en las universidades privadas es bastante caro y es allí donde están las mejores oportunidades muchos de ustedes no tienen roce social y por mucho que les vaya bien en estos colegios de educación pública la falta de estas conexiones los va de todas maneras a apartar en esta curva del éxito en Colombia y si quieren lograr ese éxito y ser tratados como iguales en cuanto a la posibilidad de poder competir libremente por sus méritos por sus capacidades por sus deseos es necesario que cuanto antes se metan en la cabeza la necesidad inminente de evacuar de salirse cuanto antes de estas instituciones públicas que existen en nuestro país en Medellín estampos camisetas para negocios gorras mux overoles estampos sus ideas les sugiero las mías celular whatsapp 314-625-9904 correo electrónico santiago.gutierrezbpequeña arroba hotmail.com mañana continuamos la lucha tenga una feliz noche chau